Tú con quién te juntas, con el dedo me apuntan Porque cuando llego siempre llego abriendo punta Se me acercan putas, hacen muchas preguntas Porque cuando llego siempre llego abriendo punta Tú con quién te juntas, con el dedo me apuntan Porque cuando llego siempre llego abriendo punta Se me acercan putas, hacen muchas preguntas Porque cuando llego, enciendo y desuego Nunca olvido donde nací, en el infierno sigo aquí Andaba suelto por ahí, aferrado ganándome el peso Muchos piensan que es muy fácil, entre el montón sobresalir Entre los grandes competir y ganarse el respeto Empecé desde abajo construyendo el templo Soy muy listo y no me dejo de ningún pendejo Humo, me relajo y con el humo me concentro Ando intoxicado, hasta la madre ando bien puesto Se nota cuando aparezco, como resalto del resto No sé si es por las cadenas o es por la cara que tengo de pacheco Algunos me odian por eso, sigo siendo tu maestro El único ejercicio que hago es solo cuando tengo sexo Tú con quien te juntas, con el dedo me apuntan Porque cuando llego, siempre llego abriendo punta Se me acercan putas, hacen muchas preguntas Porque cuando llego, siempre llego abriendo punta Tú con quien te juntas, con el dedo me apuntan Porque cuando llego, siempre llego abriendo punta Se me acercan putas, hacen muchas preguntas Porque cuando llego, enciendo y descuevo Solo vine a beber, quiero un gin para la sed Y una perra que tenga las tetas como la Ninel No me conformo con ver el paraíso en tu piel Te la voy a meter hasta que ya no la puedas ver Sigo sin encontrarle a la vida algún sentido Pero para beber, siempre encuentro algún motivo Fumando buena hierba directa de los cultivos No tengo días malos, yo siempre la paso chido La noche es mi asimón, si salgo del cantón Es pa' hacer dinero, para gastármelo con las hoes Enciendo huex de flon, no te asustes mi amor Y sé seguro, le doy fuego, es pa' entrar en calor Yo contigo, wey, nadie aquí me criaron No tengo tiempo, pendidioso, estoy ocupado Si me señalan, no me odian por ser mal hablado Yo siempre ando elevado, por ti no lo habías notado Tú con quien te juntas, con el dedo me apuntan Porque cuando llego, siempre llego abriendo punta Se me acercan putas, hacen muchas preguntas Porque cuando llego, siempre llego abriendo punta Tú con quien te juntas, con el dedo me apuntan Porque cuando llego, siempre llego abriendo punta Se me acercan putas, hacen muchas preguntas Porque cuando llego, enciendo y despego Me acercan putas, hacen muchas preguntas Vídeos over, pata pata dentro yo Google